Tú parecías tan tímido Sin avisar salió tu fiera dormida Y estalló entre tú y yo El fuego como si nos fuera la vida Juro que te buscaré Juro que te perseguiré Llevaré para siempre tu marca en mi piel Tatuaje de amor total Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje, tatuaje Recordaré a un amor siempre fiel Un tatuaje, tatuaje Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje con tu nombre amor Tú y yo Sentí tus besos de hombre Toda la noche te oí decir mi nombre Te grande y frías mi cama Cuando despierto y no estás cada mañana Juro que te buscaré Juro que te buscaré Juro que te buscaré Juro que te perseguiré Llevaré para siempre en mi piel Llevaré para siempre tu marca en mi piel Tatuaje de amor total Yo llevaré para siempre en mi piel Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje, tatuaje Recordaré a un amor siempre fiel Un tatuaje, tatuaje Yo llevaré para siempre en mi piel Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje con tu nombre amor Tú y yo Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje con tu nombre amor Juro que te buscaré Juro que te perseguiré Llevaré para siempre tu marca en mi piel Tatuaje de amor total Tatuaje, tatuaje Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje, tatuaje Recordaré a un amor siempre fiel Un tatuaje, tatuaje Yo llevaré para siempre en mi piel Un tatuaje con tu nombre amor Tú y yo Un tatuaje, tatuaje Un tatuaje, tatuaje Un tatuaje Un tatuaje Un tatuaje Un tatuaje Un tatuaje